PABLO Ignacio Negro, hola, ¿cómo está ahí? ¿Y tú? Muy bien. Oye, te llamo porque al final no lo vamos a hacer en Puente Alto. Nos vamos a PAC. ¿A PAC? Pedro Aguirre Cerda porque Pablito nos quiere mostrar su casa de infancia. Qué buena, bro. Sí, mucho mejor. Vamos a tener ahí un súper buen lugar para poder conversar. Oye, Pablo, esta casa es tremendamente significativa para ti, yo lo sé. Aquí tú te criaste, tu primera infancia fue acá. No, igual se siente acuático. Han pasado ya como 12, 13 años. Yo aquí no entro para acá. Hace tiempo que no venía. Y nada, bonito y volver aquí de donde uno es. Se me trae cualquier recuerdo del tiro. ¿Queréis pasar a ver tu casa? Pasemos, pasemos a verla. ¿Qué se siente? No, tío, igual. ¿Qué tiempo? Pasa, pasa. Permiso. Bueno, tú alguna vez lo dijiste. Hay niños que antes querían ser traficantes y hoy día quieren ser cantantes. Ser cantantes. Y varios. Ya cambió la cuestión, ya. Antes quería ser Pablo Escobar, ahora solo quiero ser alguien mejor. A mí no me tapa la boca. Me llevan la hierba para meterse el coca. Los pacos, los ratos y también el congreso. Han rojo más que mis compas. Espera. Aquí cuando las chicas me ponían a mirar para el lado, yo estaba naciendo. Aburrido del cielo, la nube que pasa. Aburrido del ritmo de vida en la casa. Aburrido en la calle, en la micro vacía. Del traficante y de la policía. Las instituciones, el gobierno. Ellos deberían estar preocupados de por qué hay tanta delincuencia. ¿Por qué entran tantas armas? ¿Por qué entran tantas drogas? ¿Por qué? Yo estoy grabando ahora. Pablo Chile, uno, segunda. Está cambiado. Ah, esta era tu casa Pablo. Sí, esta era mi casa pegada para adentro. Claro, en el fondo es como una casa dentro de la otra. Sí. ¿Y aquí vivías tú, tu mamá y tu papá? Mi mamá, mi padrastro que es mi papá y mi mamá que estaba en la guatita. Y de repente cruzaba, cruzaba este puro espacio. De ahí hasta ahí. Que antes ya había, estaba abierto. De ahí hasta ahí. Ya había una puerta y yo de mí a mi mamá y mi Lili. Y yo me gustaba ir a dormir con ella, con mi tía. ¿El regalón? Sí, regalón. Sí, era regalón aquí de todo. Y esperaba ahí en la puerta. Y me decían, y me decía mi abuelita para que no cruzara de noche. Porque hacía frío, me decía que iba a salir el Freddy Krueger. Y le creía. Y yo de aquí hasta ahí la veía en China. Una weada gigante, inalcanzable. Ahora que soy grande lo mío. Pero son dos pasos. Son dos pasos, po. Pero adentro está igual. ¿Con la música todavía nada? Nada, no tenía ni idea yo que iba a cantar. ¿Qué queríais ser en esa época? ¿Con qué soñabais? No, ni me acuerdo ya. No, tenía ahí como... ¿O qué te decía tu vieja? Como cuando chico queríais ser, no sé... No, yo quería ser... Astronauta. Yo quería ser psicólogo. Pero ya más grande, sí, po. Ya. Y después se me dio la música y al final ahí no... Dejé tirado todo. Oye, qué bien lo que me decís Pablo. Justo venía en el auto para acá. Cuando veníamos con el equipo leyendo un tema que está como dando vuelta. Y tiene que ver como con la salud mental. Salud mental de los artistas urbanos. Puta, yo... Yo por lo menos yo en mi caso como que me la... Ahí he trabajado como de psicólogo a mí mismo como pensando... Tratando de no... Nunca me ha afectado mucho la fama ni la plata. Como que yo siempre he sido el mismo. Pero de que afecta, afecta. Porque de repente ser igual que todo y de repente ser famoso... Es igual, es difícil. Claro, por un lado una presión, por otro lado una responsabilidad. Es que lo que pasa es que la gente piensa que puede... Puedes opinar de tu vida así como... Porque eres famoso o porque eres conocido. O un personaje público la gente piensa que puede... Hablar lo que sea de ti o... Y eso te suele pasar. Sí, pero ya me da lo mismo si a las finales... No me importa. Yo sé lo que soy. No cochinos culeados. Botar basura MP. ¿Qué es que se le llama MP? No botar basura cochinos culeados. Corta. Corta. Y viste, funciona. Está limpiecito. Funciona. Oye, Pablito. Me hablabais de este retrato de Esteban. ¿Quién era Esteban? El Estevita. Era amiguito de nosotros. ¿Qué le pasó? Fue fome, ¿no? Le... Intentó colgar y... Se suicidó. Sí. Oye, Pablo. ¿Y este es el primer amigo que... Que de chico se te muere? Me hacía por una profesora porque lo trataba mal. Esa onda. En serio. ¿Como acoso, escolar, bullying? Lo trataba mal, po. Desde mi primera pelea. El Esteban. El Esteban. El Esteban. La primera mocha. ¿Era bravo este? Sí. ¿Y quién ganaba esas riñas? Este de repente sí era más chico, pero era más guiñado. Si o no que era guiñado el Esteban. Sí. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Y usted... Usted es la mamá de... La abuela. Usted era la abuela de la Estebita. Sí. Yo todos los días le doy besos. Aquí aprovechamos de recordar al Esteban, po. Oiga, pues. Pero el dolor queda en el alma. Un besito, pues. Aquí Pablito la vino a visitar, además. Sí, sí. Lo sabía bien igual, ¿cierto? Ah, qué buena. ¿Cuándo me estás acordando de él? ¿Cuándo me estás acordando de él? Entrevista Pablo, Chile. Uno, tercera. Yo te lanzo un concepto, un nombre. Y tú me decís lo primero que se tenga a la cabeza. Ya. ¿Estás preparado? A la primera, no. ¿A la primera? Ultrasolo. Nueva tema. Bad Bunny. Leyenda. Buena persona. Y buena experiencia, ¿no? Buena experiencia, ¿no? Y... Y bacán ver la humildad de otro artista siendo tan grande. Son pocos. Y eso es admirable, igual. Carabineros de Chile. Es que somos todos personas, ¿caché? No. La mayoría corrupta, asesino. Bueno, yo... La gente sabe cuál es mi postura frente a los Paco. Más allá de la institución, digamos. O se te hace difícil. He conversado con pocos Paco, se me hace difícil. He conversado, por ejemplo, con el que me tomaba la firma cuando estaba con el resto de domicilio. Y era. Y un par de palabras y listo. Y a la final, somos todos personas porque... Los Paco igual me escuchan, ¿caché? No hay varios Pacos que son cabros. Y igual me escuchan mi música. ¿Y cómo era eso? Como te tomabas la firma y no sabíamos si te estabas pidiendo un autógrafo. Chico. Mira niñita de los jaibas. Ese tema bonito. Me acuerdo que mi mamá me lo cantaba cuando era chico. Sí, porque se acordaba de mi hermana que falleció. Que murió cuando nació. O que falleció, pero que me cuida de arriba del cielo. Seguimos. Tú sí. Droga de control social. Droga de control social. Sí. Yo antes me drogaba bastante. Ahora llevo tres meses limpio y me siento mejor que nunca. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste el cambio de suerte? No, por fuerza mayor. Por cosas familiares. Y... Y porque también estaba ya viendo mi salud en riego. Gabriel Boric. Yo no quería hacer... No quería decir ni Cas ni Boric. Pero la gente al final me presionó tanto. Me presionaron tanto que tuve que decir que votaron por el otro guapo. Porque ahora me dicen, pues ya ha salido el Boric y tiene la meta cagada y guapo. Y yo dije... ¿A quién preferían a Cas? No me echen la culpa a mí. No me echen la culpa a mí. No me echen la culpa a mí. No quiero saludar a Pablito, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Hay tanto tiempo. Todo bien. ¿Cómo estás, señor? Está grande, Jolita. ¿Cómo le va? Bien. ¿Está bien usted? Mire, venimos con Pablito acá. Hola, mucho gusto. ¿Puedes buscarla al tiro? Oye, Pablo, te has convertido en referente para miles de jóvenes. ¿Qué significa para ti eso como hecho concreto, como responsabilidad, tal vez? Antes no me lo tomaba con responsabilidad. Después, con el tiempo, cuando fui creciendo ya y madurando en mi mente, me di cuenta que tenía una gran responsabilidad en las manos. ¿En qué sentido? En el sentido de miletas, de todas esas cosas. Yo no hago música para niños, pero yo sé que los niños escuchan mi música igual. Igual no he podido sacar música ahora, pero la música que he escrito y que he grabado ahora últimamente en estos dos años, es música un poco más piola. Y cuando hablo cosas así que son como más explícitas, trato de maquillarlas, ¿cachai o no? ¿Y eso corresponde a tus canciones que vamos a escuchar en un tiempo más? Sí, sí. Igual hay varios temas de los antiguos que yo ya tenía ese pensamiento. Por ejemplo, en My Blood. En My Blood como que estoy aconsejando a un niño de la calle. Los niños de la puebla a cantar. Es potente lo que pasa en esa canción además, que tiene millones de reproducciones. Entonces uno puede rápidamente inferir que hay millones de niños escuchando esa canción y viendo su video. Sí, por eso. ¿Qué te pasa con quienes critican al género urbano por justamente las letras? Que habla muchas veces de drogas, muchas veces de armas, muchas veces de sexo, letras que pueden ser tildadas, muchas veces como machistas o misógenas. ¿Qué te pasa con eso? Es lo que realmente pasa y así nos criaron al final. Y es lo que pasa todos los días en el barrio y en el mundo en verdad. Y por lo general las drogas o el narcotráfico está siempre asociado a las armas. Sí, po. No. Es loca la hueá pero es lo que se vive nomás. No todos cantan de eso porque no todos vienen de ahí, pero los que venimos de ahí igual tratamos de contar la hueá como es nomás. Cómo se nos explicó a nosotros. Ahora con el tiempo yo me he dado cuenta que esa no es la vía. ¿Qué te pasa por ejemplo con este proyecto que están proponiendo en el parlamento de prohibir el género urbano en los colegios? Yo pienso que Chile es un país que tiene libertad de expresión. Pero de repente igual me pongo en los dos casos porque de repente los cabrones chicos escuchan la música y igual se cuentean. Cuando escuchan letras así avalando las cosas que no hay que hacer. Y en el colegio los niños igual están aprendiendo. Entonces igual no te estoy diciendo que por escuchar un tema mío o escuchar un tema de los cabrones van a salir a robar. Pero igual queda aquí en la mente un poco en el subconsciente de todas las cosas que escucháis. Pero también que nos quieren echar la culpa a nosotros para hacerse los hueones a ellos de que es culpa de nosotros lo que ellos deberían estar viendo ellos callados. Las instituciones, el gobierno. Ellos deberían estar preocupados de por qué hay tanta delincuencia, por qué entran tantas armas, por qué entran tantas drogas. ¿Por qué? Es algo transversal de tu música y que apunta a lo mismo. Tú dijiste el trap es la aguja que rompe la burbuja de las distintas clases sociales. Sí, porque ahora la música, la mía, la de los cabros la escuchan todos. Como te dije antes, yo vivo cerca de un colegio del San Felipe Diácono. Van puros niños, hijos de puros millonarios. Y de repente se ponen música en los recreos y escucho puro Jordan, puro Marcianeque. Y yo creo que lo que cantan los cabros es una realidad que ellos no tienen ni idea. Pero a la vacilan igual. En la primera cuenta pública el presidente Boric, él dice con mucho énfasis que va a luchar por una prohibición total de la tenencia de armas en Chile. Vamos a ver. ¿Qué te pasa con eso? Cualquier jugón tiene una pistola. Cualquier jugón viene y te mata ahora. Cualquiera. ¿Y eso tú lo veís? Sí, se ve todos los días. Si mueren todos los días gente. Yo veo velorios, veo en el Instagram velorios todos los días. En las discos se matan hueones. La man saca gasta. ¿Qué es el Sancho? Hay dos episodios mediáticos muy complicados, ¿no? Uno cuando estaba ahí, estaban grabando un clip, creo, y fue como en plena pandemia, como violación a la norma sanitaria. Sí, no sapearon los vecinos de la edilicia. Y después, lo que fue más complejo, imagino, el tema de ese auto con orden de robo. Sí. Y que tú eras uno de los pasajeros del auto. No, yo aprendí varias cosas de esa experiencia. Aprendí a tener más ojo igual. A tener mucho más ojo. Y a cuidarse un poco más, a cuidarse un poco más. Yo como artista, ¿cállate o no? Andás ahí muy loco. Sí, igual sí. ¿Por eso nació Jaguar, por ejemplo? Sí, por eso nació. Y distrayéndome igual. Cuando dice Jaguar, está con arresto total, total, total. Encerrado en la casa. Ahí dice ese tema. Ahora todos hablan mierda. Ahora no me quiere nadie. Es una letra que se nota que estás enojado. Sí. Estás frustrado. Sí, po. Estás encerrado. Estás encerrado. Estás chato ya. Sentía que era algo que no me merecía. Pero son procesos que uno tiene que pasar para aprender cosas. Y a mí de que me perseguían, sí me perseguían. Ahora ya no tanto porque estoy más tranquilo y ya no estoy tan agitador. Pero sí, hubo un tiempo que sí. De los daños de pandemia sentí como si me hubieran estado persiguiéndome. ¿Como cualquier movimiento que hacía ahí se te tiraban encima? Sí. Pero te está ahí portando mal igual, ¿no? No tan mal, sino que estaba agitando. Y, Pablito, ¿qué es la chichigan? Familia, familia. Ahora ya es un movimiento, para la gente lo veo como un movimiento. Pero nosotros empezamos así como amigos nomás que queríamos cantar. Antes nos llamábamos Chile Clique. ¿Chile Clique? Sí, pero sonaba como muy a la antigua. Es el chichicito, ese chichigan ya suena mejor. Hoy día es un movimiento incluso social. Sí, con la coordinadora. ¿Quién es la coordinadora de Chichigan? La coordinadora social Chichigan es una plataforma donde ayudamos a la gente. Salimos a repartir comida de repente. Tenemos ollas comunes. Vamos a hacer un ejercicio, Pablito. Ya que tengo aquí la José que me recuerda de revisar algunas canciones. Y conversar de las canciones, que es finalmente lo más importante. Yo te decía hace un rato que esa colaboración que hiciste con el arte elegante. Bendición. Sí, es buen tema. Que tiene un coro que a mí me para los pelos. Es potente. Eso que dice, cuaderno y lapicero, salimos de la nada, cuidar a los que quiero. Gente, Pablo, que ya has cumplido todos tus sueños. No, me falta mucho todavía. Me falta caleta todavía por cumplir, cosas por hacer. Más allá de lo material. Sí. Más allá del tema de que te vaya bien. Más allá de lo material. Que puedas comprarte lo que quieras. Más allá de eso. Eso ya lo hice. Ahora tengo otras metas. Ser ultramillonario para poder ayudar un poco más. Hacer hogares de menores, pero bien. Cosas así. Hacer leyes. ¿Te gustaría incidir en ese...? No en la política, pero así como no sé. Así como... Pero influir, incidir, estar ahí. Influir para que se hagan leyes que nos favorezcan un poco más al pueblo. Y ese tipo de cosas. Me gustaría hacer así. Pero sabemos que las leyes se cocinan en el Parlamento, así que tendríamos que tener un Pablito diputado. No, ni cagando. Si pudiera ser la educación, mejor educación, mejor salud, mejor... Todo mejor, po. Que la gente pueda... No sé, tener su casita, pero que no sea una casita en un bloc, una guavie. Todo lo que me estáis planteando es la discusión constitucional, además. La discusión constituyente. ¿Cómo has visto ese proceso? Es que no me gusta la política, entonces no pesco. Tampoco no soy malo para andar leyendo así. No, leí al borrador. Pero en general el proceso te representa. Quizás debería leerlo. ¿Cómo? ¿El proceso te ha representado? ¿Te has sentido parte? Yo siento que sigue todo igual. Yo no sé qué vaya a pasar después. Obvio que me identifica porque me gustaría que sacara la constitución que está hecha por los milicos, ¿cachado? Pero no sé, no pesco mucho yo de política. A pesar de todo lo malo, Pablo, ¿tení fe en el Chile que viene? ¿Tení esperanza? No sé, en verdad, cómo van las cosas. Pero es que no sé, hermano. Mientras no saquen a todos esos ladrones y a todos esos jóvenes mentirosos, no va a cambiar nada nunca. Y vamos a seguir cagando nosotros, el pueblo, ¿cachado yo no? Chile es un país injusto igual. Es un país injusto, siempre ha sido un país injusto y desigual. Entonces, si cambiaran esas cosas, a lo mejor serían las cosas de otra forma. Pero hay que empezar de adentro. ¿Tú has sufrido discriminación? Sí, igual, varias veces. Dicen, ah, fleite y culiado, así. Pero lo que uno es, no. ¿Qué te pasa con eso, Pablito? No, en verdad no me afecta. No me afecta para nada. Si esos somos... En la generación de ahora, igual, ha cambiado caleta. Igual, ya como que ahora se mezclan todos. Se mezclan todos. Yo en fiestas he visto, no sé, güey, go-flight, gente normal, así todo junto. Antes no se veía tanto eso. Era como si le tuvieran miedo a la gente de abajo, de Plaza Italia abajo. Ahora ya no se ve tanto. Como que los cabros chicos ya la vacilan, ya no están ni ahí. O sea, tú decís que hoy Chile es un país menos discriminador. Pero por los jóvenes, para la gente mayor todavía siguen siendo discriminadores algunas personas. Pablito, en este lugar simbólico donde jugás cuando cabros chicos, te queremos hacer entrega de nuestro Bananozuela. A ver cómo queda ahí en el outfit. Está bonito. Es espacioso. ¿Viene con algo ahí o no? No, no viene con nada. No, no viene con nada. Está bonito. Gracias. A guardarlo. Gracias. Gracias por ver el video